qué tal gente gonzera en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo en el que voy a mostrar las nuevas características de extreme guns bueno a mucha gente le encantan los regalos así que la primera característica que voy a explicar es acerca de las lucky box y el tiempo de juego cuando tú estás conectado algún tiempo normalmente es cada hora se te va a enviar un regalo este regalo es una lucky box en la cual tú vas a poder recibir un premio el cual es aleatorio puedes recibir ya sea algún ítem donor o normal y a ti también puede ser que te toque eterno como puede que te toque por tiempo y el máximo tiempo que te puede tocar es 30 días y el mínimo es uno aquí en las lucky box tú vas a poder usarlo esté aquí cada vez que se guarde tu tiempo te va a salir se guarda cada seis minutos ya que escogí ese tiempo debido que es una manera de que el servidor no se cargue mucho ya que la mayoría de jugadores lo único que va a hacer es estar fk y si estás jugando pues seis minutos es un tiempo considerable para con para tomar en cuenta tu tiempo de conexión así que bueno una vez que te regalan una lucky box simplemente le das a usar la que box y ves acá te dice un premio por seis días vas a ver que en este caso te tocó un ítem para hombre que es este de acá que creo que es de cash y si no tienes ninguna lucky box simplemente vas a poder comprar vas a poder comprar hasta 5 en este caso ya tengo 5 y les puedes volver a usar los ítems que tú quieras y acá a veces te volvió a tocar un ítem para hombre así que bueno eso va a depender mucho de tu suerte a ver si es que me vuelve a tocar un ítem para hombre a toco un ítem pero en este caso es un ítem exclusivo que aún no se puede usar se va a usar en el futuro y si lo tienes ahí mejor si es que te toque eterno acá te tocó ves un ítem de encantamiento bueno este y este mensaje significa que te han regalado una lucky box el sistema de mantenimiento era el mensaje que salía antes pero actualmente ya lo ha activado así que simplemente voy a cambiar ese mensaje y ya luego estaremos viendo un mensaje diferente ahora pasaremos en la asistencia en la asistencia vas a poder ver que empiezas recibiendo prácticamente el premio ya que cuando te creas tu cuenta simplemente vas a poder reclamar tu premio que en este caso siempre va a ser de cash para eso en la asistencia que es cada cuatro horas aquí cuando debes a reclamar premio te vas a ver va a decir premio reclamado más asistencia y dice que el próximo premio va a ser de 12 de cash normalmente el primer premio es de 5 de cash acá van a poder ver que como pueden ver recibí 5 de cash gente soy el demon del futuro y me he dado cuenta que recibí 10 de cash esto se debe a que yo ya había estado probando el sistema de asistencia así que me dieron 10 de cash pero normalmente el primero siempre es de 5 de cash y ya bueno luego es aleatorio entre 5 y 15 bueno ahora vamos al canal lader una nueva característica que hay ahora en extreme de un sé es que por ejemplo ahora tú estás buscando uno versus uno vas acá te pones a jugar quizá no hay gente quizá no hay gente cuando lader pero están en otras salas entonces te pones a jugar tranquilo normal y por ejemplo hay alguien que llega no y se da cuenta que estás jugando entonces dice vamos a buscar uno versus uno y qué pasa por ejemplo que estás jugando y te saca de la sala y simplemente te manda votación te llevo al channel entonces por ejemplo cartas coges castell y éste quiere por ejemplo manso ahí veremos ahí veremos cuál es el que toca y en este caso tocó castell no entonces ahora fue normal y lo mismo para todos los modos después me refiero desde uno versus uno hasta cuatro versus cuatro entonces por ejemplo no ahora vamos por ejemplo esta característica en no está en el modo de clan war pero ya por ejemplo estamos acá buscamos modo ladder y el modo clan war se desactiva porque porque esto hace que no exista ningún busca el momento de buscar ya que si buscas en ambos te puede ocasionar algún bug entonces simplemente podemos darle acá a la slash cancel y cuando juegues clan en este caso si está prohibido cambiar de channel ya que por ahora no tengo la característica activada pero en el modo ladder sí así que bueno gente eso es todo espero que les guste nos vemos próximamente en extremos esperemos que esté abierto en los próximos días y si es que quieres apoyarnos porque no hay money para el bps contactarte al interno por favor muchas gracias